Hola amigos bienvenidos a mi canal. La impactante declaración de las queridas actrices Andercel y Kerem Bursin no duró mucho. No olvides suscribirte a mi canal, activar las notificaciones y compartir mi vídeo antes de pasar a mi vídeo. Disfruto ver. ¿Andercel y Kerem Bursin se casan? Declaración del jugador. Llegan los comentarios de matrimonio sobre la querida pareja de la agenda mediática, Andercel y Kerem Bursin. Hay nuevos desarrollos constantes sobre la relación del dúo, cuyas amistades se convirtieron en amor después de asumir el papel principal juntos en las series en Salkam de Fox Televisión. Kerem Bursin, quien acudió a la lectura de un texto para un nuevo proyecto, respondió a las preguntas de los reporteros de la revista a la salida del recinto. Respondiendo a los miembros de la prensa que sacaron a colación el tema del matrimonio, Bursin abandonó el lugar tras sus declaraciones. Entonces, ¿se van a casar Kerem Bursin y Andercel? Aquí están los detalles. El nombre de la querida pareja de la revista, Andercel y Kerem Bursin, siempre está en la agenda. Kerem Bursin, quien está en el proceso de negociar un nuevo proyecto, fue captado por la lente a la salida del lugar. Respondiendo a las preguntas, Kerem Bursin habló sobre su relación con Ercel. Aquí están los detalles. ¿Kerem Bursin está iniciando un nuevo proyecto? Kerem Bursin, que ha estado leyendo el guión durante un tiempo, se reunió con el productor Burak Shagyassar en Etile el día anterior. Bursin, que se abstuvo de dar detalles al afirmar que mantuvo una reunión para el nuevo proyecto, dijo, no hay ningún proyecto que haya sido aclarado todavía, pero estamos hablando de buenas obras. No esperaba tanto interés. Bursin, quien hizo un viaje a Italia en las últimas semanas y se reunió con gran interés, dijo, no esperaba tanto interés. Muchos de nuestros jugadores representan a Turquía en Europa y son amados. Es una sensación maravillosa. No me comparo con nadie. Al recordarle que lo comparen con Can Yaman en las redes sociales, el actor dijo, no estoy en competencia. Está mal verlo como una competencia. Todos representamos a Turquía de la mejor manera en diferentes países. ¿Se casan Kerem Bursin y Andercel? Kerem Bursin, quien también respondió a las preguntas sobre su amante Andercel, dijo, nunca hablamos de negocios cuando estamos juntos. Vivimos nuestro propio mundo ¿Piensas en el matrimonio? Al apuesto actor. Se hizo la pregunta. Kerem Bursin expresó sus pensamientos sobre este tema con las siguientes palabras. Estamos disfrutando de nuestra relación. El matrimonio es un tema muy importante. Tenemos trabajos y planificación de carrera por delante. Es demasiado pronto para hablar de matrimonio. Estimados espectadores, hemos llegado al final de nuestro vídeo. No olvides suscribirte a mi canal para ver más vídeos. Amor Chau. Chau.